De los Nochis Sinaloa Les traigo yo este corrido Para cantarles a todos Lo que le ha sucedido A Guadalupe detrás Por mucho reconocido Tuvo que ser procesado Después de agarrarse a tiros Con agentes del gobierno Que lo quería muerto vivo Pero no les dio ese gusto Porque es un gallo muy fino Es Guadalupe Beltrán Un amigo muy sincero Un hombre que tiene agallas Y también muy grueso el cuero Pues las balas que le entraron Se nota que no le hicieron Discúlpeme usted señor Le dijo el comandante Todo fue una confusión Ni más no quiero estrecharle Con su voz muy temblorosa La libertad voy a darle Ahora cuídense Ahora cuídense los hombres Que a mi compa traicionaron No les deseo la muerte Pero así se lo han buscado Cuando menos se lo esperen Por ahí quedaran tirados Es Guadalupe Beltrán Un amigo muy sincero Un hombre que tiene agallas Y también muy grueso el cuero Pues las balas que le entraron Se nota que no le hicieron Oh, oh, oh Ay, de mí, que por un amor Al que yo perdí Ay, Dios mío, ¿qué haré yo? Quisiera morir Y no existir No existir Juan Marchita Flor Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que adumbraba mi amor y con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más candidat Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras Que me borrán mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que adumbraba mi amor y con grande ánimo Cuando tú te mostrabas Más más candidat Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras Me borrán mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad El agua del río está turbia y no se quiere limpiar Porque el collar de Guamuchi ahí lo piste a tirar Se te hizo muy poca cosa lo que yo te pude dar Aquellas dulceras de oro a ti te hicieron cambiar No miento que te adoraba pero hoy te logré olvidar Ahora tengo otra en mis brazos la que ocupa tu lugar Toda la gente comenta que te han visto por ahí Señoras a grito abierto y que preguntas por mí Pues con el pasar del tiempo ya ni me acuerdo de ti Todo lo que sube y baja lo debes de recordar Hoy careces de cariño ya no te lo pueden dar Porque el tiempo que te manda no puede ni caminar Aquell collar de Guamuchi el río se lo llevó Aquella mujer ingrata por otro me despreció No quiero ni recordarla porque muy mal me pagó No quiero ni recordar 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 Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo Cuando vas a parar, oh viejo corazón Te dejaste engañar, sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Debemos de ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar Hoy te voy a cambiar, voy a mandarme a ser Un corazón de hotel, hará que aguante todo lo que le quieras hacer Ahí amos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Yo juego limpio y sano en cosas del amor Yo a ti te di la mano, te di besos y calor Tú en cambio me engañaste, me causaste dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte en cosas del amor Debemos de ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar Hoy te voy a cambiar y voy a mandarme a ser Un corazón de hotel, para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Estoy queriendo a una rubia y a una morena también No hay o por cual decidirme Las dos me quieren muy bien Cero que me aconsejas A ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella, ninguna lo supo amar Pensé en mi buen amigo, no lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Pero una estrella me dijo Que pregunta va a dedo Agarra las dos pa' pronto Para jugar del amor Con la rubia y la morena, para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que pregunta va a dedo El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella, ninguna lo supo amar Pensé en mi buen amigo, no lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Pero una estrella me dijo Que pregunta va a dedo Agarra las dos Agarra las dos pa' pronto Para jugar del amor Con la rubia y la morena, para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que pregunta va a dedo El viento me trae mensajes De Ocorón y Sinaloa ¡Gracias! ¡Gracias! El viento me trae mensajes De Ocorón y Sinaloa De San Miguel, su ranchito Donde naciera un amigo Por Gabriel lleva su nombre Borrante a su apelativo Que como amigo es amigo Por muchos reconocidos De Mexicali a Tijuana Atendiendo sus negocios Con gustos muy especiales Pa' en ver a sus amigos y socios Oscar Vizcarra acompaña Ahorrante a su gran amigo Gran fiesta de Mexicali Bellos lugar preferido Él como buen sinaloense Se anima a rifar su vida Tampoco no desconocen De lo que trae el peligro Andar con gente pesada Y entre gallitos muy finos Dice el gozar de aventuras Lo disfruto con delirio Broto de buenas raíces Cien por ciento Sinaloense Hombre también de nobleza La demuestra con su gente Quiere a su esposa y sus hijos De sus padres no se olvida Mientras que esté en este mundo Y se jamás los olvida También le gustan las hembras De la vida disfrutar Lo que me brinde este mundo Yo lo quiero aprovechar Gabriel nos dice sonriendo Con su modo natural De los malos resultados No me quiero preocupar Yo no me asusto del viento Ni del rugir de la tierra No tiene caso temblar Si está marcada la raya Si un día se me ha de llegar Con rayos o con metrallas Si no nacimos eternos Nacimos para jugarla Extraño tus besos Extraño tus caricias Y aun sin embargo Aquí te tengo muy cerquita Estoy esperando Que regreses a mi lado Para que me des Para que me des Besos y caricias El cariño tus cariño El cariño tu dejaste Lejos de mi lado Ahora espero Que regreses Para que me des Para que me des Besos y caricias Extraño tus caricias Extraño tus caricias Y aun sin embargo Aquí te tengo muy cerquita Estoy esperando Que regreses a mi lado Para que me des Para que me des Besos y caricias El cariño El cariño Que me daba Que me daba Lo dejaste Lejos de mi lado Ahora espero Ahora espero Que regreses Que regreses Para que me des Para que me des Besos y caricias Que regreses a mi lado Tierra verá que al panteón Me está llamando Y tu aroma A mi alma Va llegando Que de hacer Si lo que vive Se muere Estoy consciente Estoy consciente Que el momento Se me lleve Ay amigo No preguntes Que me pasa Si tu miras Si tu miras Que esta muy triste Mi cara Son jugadas Que el destino Nos prepara Unas buenas Pero que se pagan Tierra negra Tierra negra Tierra negra Tierra negra Tierra negra Que me cierran Las puertas De la vida Lo que más me lastima Es mi tristeza Ven morir Sin cumplir Una promesa Música Música Ay amigo, no preguntes que me pasa Si tu miras que esta muy triste mi cara Son jugadas que el destino nos prepara Unas buenas pero que se pagan cara Tierra negra, tierra negra, tierra negra Que me cierran las pueritas de la vida Lo que más me lastima es mi tristeza Es morir sin cumplir una promesa Tierra negra, tierra negra Y eso es un marido Mi amor Y ella te identifica Yo me chico Y ella te identifica Yo no te amo Y ella te enamora Tú me lo pones Y ella te enamora Es mi 완전 Presionar Historias que van y vienen, tristezas que se detienen Con lágrimas se los digo Por casos que han sucedido, de gente que eran amigos Tú a mucho le eres testigo La sierra ya está de luto, las aves no son las mismas Extrañan sus borraciadas Ganado si eras amigo, amigo y de buen amigo Qué lástima que muriera Saliendo de San Isidro, la muerte cruzó la vía Y antes de la carretera Con cuernos le dieron muerte A él y a toda su gente No más quedó su enfermera Música Besar es que da el destino No se valía por sí mismo Por golpes queda la vida Música Y así terminó cantando el corrido de Canano Que Dios lo tenga en su gloria Música Ni modo lo triste es triste El tiempo todo lo dice Porque a todos se nos llega Música 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 Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al gatito Música Música Un venador lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la rampa Aunque le pongan la rampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se le esperó Baltazar Música Solo el que caiga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le encontró nada Se desbajó en el camino Música Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido una canción Música Ay cuña canta Tan hermoso Desde el pilo de la sierra Tus luces Yo las diviso Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Música Toda mi raza pesada Ya va a empezar a tomar Y ya Jesús y Fidel Van a empezar a cantar El mérito 6 de enero Se festejaba Baltazar Tan hermoso Toda mi raza pesada Entre la teatro Gracias por ver el video